¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo de este blog Hablemos de Bodas. Hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que son las bodas en tiempos de COVID. Y para esto tenemos una invitada muy especial. Ella es la Magíster Ingeniera Elizabeth Meneses. Elisita, o y sale como muchos la llaman, porque así se llama su empresa. Hola, Elisita, bienvenida. Estoy muy contenta por tenerte aquí, porque sé que tienes mucho, mucho para poder guiar a las novias. Gracias, Gaby. Gracias por la invitación. Claro, yo aquí presta para resolver todas tus dudas y las dudas de las novias, ¿no? Que, bueno, en esta etapa tan crítica con la que hemos vivido, ha sido difícil reactivar, ¿no? Estoy atenta a tus preguntas. Eli es gerente propietaria de una empresa que se llama Isale, y muchos la deben conocer por el nombre de Isale, porque creen que ese es tu nombre en realidad, ¿verdad? Pasa, ¿no? Entonces, Elisita, tú has hecho justamente una tesis de cómo llevar adelante estos eventos en esta etapa de COVID. Ah, sí. Ha sido una experiencia. Miren, justo nosotros, como egresados de lo que era la maestría, nos estábamos desarrollando nuestra tesis de manera normal hasta que ha pasado esto del COVID, ¿no? Y no solo para nuestro rubro, sino para todas las empresas, a nivel nacional, internacional, como quieran, todas las empresas se han visto afectadas y han tenido que nuevamente reactivarse, ¿no? Y han tenido que usar nuevamente estrategias. Y al tener yo revisores tan exigentes, me dicen, bueno, tú estabas desarrollando un modelo de negocio para el desarrollo de eventos, me dicen, ¿no? Pero ahora, ¿cómo me desarrollas los eventos en COVID? Porque es la nueva tendencia y es lo que vos tienes que adaptarte y reactivarte como rubro, ¿no? Entonces, había un signo de interrogación para todos. Y también tenía novias ya cerradas en ese momento, ¿no? Y muchas de ellas me llaman histéricas porque la inversión de un evento no es poco, ¿no? No es poquito. Y peor, imaginarse con bodas de 20, 30 personas cuando ellas tenían programadas bodas de 200, 300 personas. Entonces, me llamaban y me decían, ¿cómo hago? ¿Cómo cierro? ¿Qué es lo que hacemos? Muchos no sabíamos cómo afrontar o cómo era este tipo de proceso. Veíamos en las noticias que está muriendo gente y mucha gente, ¿no? Cuando vas a una boda, normalmente invitas a gente bien alegada a ti o gente especial. E imaginarte llamarlos o contactarlos para que vayan a tu boda y contagiarlas era, pues, crítico, ¿no? Más aún cuando te restringían en decir de que no puede haber niños, de que no puede haber personas adultas. Y tú sabes que el abuelito, una familia, es un pilar fundamental, ¿no? No lo puedes dejar de lado. Entonces, se han postergado bastantes bodas. Pero con el signo de interrogación de cómo nos reactivamos, cómo hacemos, cuál es el siguiente paso, ¿no? Para todos nosotros, así, ¿no? Ha sido difícil, ¿no? Tratar de solucionar esos problemas o todas esas ideas que tenían las novias. Se han puesto, vuelvo a decir la palabra, susceptibles. Estaban de pena, muchas lo han postergado, algo que ya tenían planificado no solo un mes antes, ya quizás un año antes, quizás ya tiempo antes. Y ya han dado la confianza a muchas empresas, ¿no? Sin embargo, se ha dado la oportunidad de reactivarnos como empresas del rubro de ventas. Lo hemos podido hacer, hemos demostrado que sí, se ha hecho también una feria por distintas empresas que han participado ahí y lo han logrado, ¿no? Con todas esas medidas, ¿no? Ya sean todas las medidas de seguridad que lo vamos a ir desarrollando posteriormente, indicando cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer una boda en tiempos de COVID y post-COVID. Imagino que todas las novias quieren saber qué cosas deben tomar en cuenta a la hora de organizar su boda. Ahora, ¿no? Como es la primera vez que se casan, que siempre lo dicen, no tienen idea de dónde comenzar y hoy día tú nos vas a guiar justamente con estos pasos, digamos. ¿Qué es lo primero que deben tomar en cuenta para que su evento sea algo que ellos, que ellas han soñado y que también puedan proteger a su familia y a ellos mismos? Lo primero que ellas siempre recargan, como vos decías, es la primera vez que me estoy casando y que sea la última, como se dice, ¿no? Normalmente, ¿no? Es la primera y única vez que me estoy casando, es la frase que siempre dicen, ¿no? Entonces ellas no tienen experiencia y dicen, ¿por dónde empiezo? Ellos justamente recurren a nosotros como empresas organizadoras de eventos, los salones de eventos que somos los que más contacto tenemos con ellas inicialmente y nos preguntan, ¿no? Siempre dicen, ¿cómo están los eventos? ¿Cómo están funcionando ahora? ¿Cómo se han reactivado, no? Ojo que también hay novias que ya han ido a algún evento, ¿no? Y han visto cómo se está desarrollando. Sin embargo, tienen dudas si se está haciendo bien o no se está haciendo bien, ¿no? A través de eso surgen las siguientes preguntas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con mi novia, no? Es importante aconsejarles a las novias de que primero delimiten la cantidad de invitados que quieren tener. Si van a tener una boda pequeña, petite, o van a tener una boda grande, ¿no? Es importante también determinar el lugar donde ellas quieren casarse, ¿no? No puedes decir, quiero casarme con mil personas en un lugar cerrado. Por ahora no se conoce un lugar tan grande que pueda tener esa capacidad. Sí, quizás al 100%, pero por el tema de COVID había algunas normativas donde nos decían que la capacidad en lugares cerrados podían ser hasta 40%, ¿no? Entonces necesitamos un salón gigante, ¿no? Para cubrir eso, la capacidad que tengan, ¿no? Quizás salga, pero también ver el control de tu evento, ¿no? Imagínate controlar a mil personas en este tipo, en este tiempo o periodo que estamos atravesando. Entonces lo que las novias tienen que hacer primeramente es delimitar la cantidad de invitados que quieren tener. El lugar es por donde nosotros siempre empezamos, ¿no? Cuando hace una pregunta ya tiene lugar, ya tiene la cantidad de invitados y también la fecha. ¿Con cuánto de anticipación es la siguiente pregunta? Vienen muchas novias y nos preguntan, ¿con qué tiempo antes tengo que reservar mi boda? En estas etapas por las que estamos atravesando, como te comentaba antes, hemos tenido muchas bodas postergadas del año pasado, ¿no? Inclusive por los problemas políticos. Inclusive por los problemas políticos, hemos tenido doble golpe. Aparte de lo que han sido los problemas del anteaño pasado, del 2019, que ya nos estábamos recuperando. Empezamos con lo que es el tema de la pandemia. Entonces nos ha afectado doblemente al sector de los eventos. Entonces, por esos motivos se ha ido postergando a las bodas, ¿no? Y se han ido arrastrando. Y sumada a las personas o novios, nuevas parejas que quieren casarse este año más, ¿no? Entonces, el tiempo de anticipación sería lo más antes posible. No nos olvidemos que las empresas que tienen mayor experiencia en este tipo de eventos ya están reservadas por un dado, ¿no? Y también por los proveedores, ¿no? Son muy pocas las empresas formalmente establecidas, ¿no? Donde tú tienes un IT, tienes una tienda, tienes una sucursal, un lugar donde puedan hacer un reclamo, ¿no? Entonces nosotros damos la cara por el evento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener proveedores que cumplan con todas las normas para entregarte un buen servicio, ¿no? Imagínate, tenemos que tener proveedores que te entreguen una mantelería desinfectada, unos vasos desinfectados, donde te garanticemos que no vas a tener contagio. Asimismo, capacitar a nuestro personal también, ¿no? Vamos capacitándolos para el mismo servicio, el mismo servicio, el distanciamiento que ellos tienen que manejar, cómo es que se tienen que cuidar ellos y también tratar de no contagiar, ¿no? A nadie, ¿no? Vamos usando todo lo que es el tema de lo que son los guantes, el tema de lo que es la protección facial, los barbijos y otros, ¿no? El despliegue de todo el personal es increíble. Creo que había hasta un enfermero... Un médico. Un médico. Exacto. Como te digo, lo que nosotros hacíamos en ese momento donde era tan crítico, porque la idea era reactivarse, la idea era dar seguridad a tu novio y a tu novia de que su evento iba a estar seguro, ¿no? No podemos decir que vamos a evitar el contagio al 100%, porque puede haber un riesgo, y eso es lo que se les hablaba a ellos, ¿no? Hay personas asintomáticas. Una de las ideas inicialmente donde se planteaba esto para ver la cantidad de sías y distanciamiento también, era manejarlos por núcleos familiares. Cuando tú vas a casa, normalmente te quitas el barbijo. Es el único lugar donde tú te sientes seguro, ¿no? Se quitan el barbijo, están entre ustedes. Entonces, hicimos eso, ¿no? Tenerlos a los invitados por núcleos familiares. Habían también mesas donde solo se sentaban en una mesa tres personas y nos han pasado en otras cosas. Nos hicieron por núcleos familiares cuatro personas. ¿Una mesa de diez? Una mesa de diez, solo estaban sentadas tres personas. Tres personas para mantener la seguridad. Exacto, en los momentos críticos. Igual también, así como también había mesas donde estaban, por decirte, una familia, doce, trece personas, hemos duplicado las mesas. Uno por el distanciamiento y también las hemos ido colocando, ¿no? Porque ellos se sentían más seguros estando entre ellos que estando con un extraño en su mesa, ¿no? Entonces, ese era un detalle. Así es como hemos ido activándonos de a poco en la boda que nos reactivamos. Como experiencia, primero, era conocer todas las normativas, ¿no? Qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Y aún no conociendo la enfermedad, puede decir qué es lo crítico y qué no es lo crítico, ¿no? Así como hay asintomáticos. Entonces, el médico que estaba a cargo del evento, primeramente, ella llamó a todos los invitados, uno para confirmar su asistencia y otro, por un lado, al momento de llamarlos, les daban todos los datos haciendo la declaración jurada. Ah, ya, ella llamó uno por uno a los invitados. Exacto. Teníamos alrededor de 50 invitados. Entonces, se les llamó a los invitados y se les dijo, ¿no? Se hace una declaración jurada para que al momento de que ellos lleguen, firmen, ¿no? Diciendo que no están enfermos. Muchos de ellos también han respaldado con sus pruebas, han hecho PCR, porque ellos veían que era un momento importante donde no podían faltar y hacerse las pruebas para entrar a la boda, ¿no? Otros hicieron las pruebas eriza y demostraban de que eran negativos. No el total, pero sí la mayoría porque se sentía alegada o tenía la responsabilidad y más que todo el cariño de estar en la boda, ¿no? Entonces, presentaban su certificado negativo. Llegaban por orden de lista y firmaban. Y el efecto también para cuidar a las personas mayores que están ahí, ¿no? Exacto, exacto. Por ejemplo, en una boda tuvimos que el hermano llegaba de otro lado, ¿no? Y entonces, él primero, antes de confirmar su asistencia, nos dijo, déjenme hacerme la prueba y les confirmo mi asistencia. ¿Por qué? Porque él tenía que estar sentado en la mesa donde tenía que estar su mamá, ¿no? Y la mamá ansiosa de que llegue con los nietos porque no los veía bastante tiempo, ¿no? Y de querer abrazarlos. Entonces, ellos dieron un negativo y llegaron, ¿no? Y era el momento donde se tenían que encontrar. Son experiencias muy bonitas, como te digo. Son experiencias bien emotivas. Si bien una boda es así, tiene que serlo así, ¿no? Se juntan o se reúnen para compartir ese momento tan importante que es la unión de dos personas. Y como se dice, para siempre. ¿No? Para siempre. ¿No? Entonces, ese es el pensamiento que se tiene que tener seguridad, ¿no? Y darle la seguridad a los novios con todos esos aspectos, ¿no? Tienes que estar capacitada para decirte todo lo que se va a desarrollar. Entonces, volviendo al primer punto, es importante determinar el lugar, la cantidad de invitados que tú quieres tener, ¿no? Y tener todas las medidas. En caso de que una novia no pueda, no alcance a contratar a una organizadora de bodas, ¿cuáles son las medidas que tiene que tomar en cuenta para asegurar que su evento sea seguro? Oye. Bueno, vale la redundancia, ¿no? La respuesta que te vaya a dar, es importante tener un organizador de eventos o al salón que ustedes están contratando porque tienen la capacitación, ¿no? Para desarrollar ese evento de manera exitosa, ¿no? Sin embargo, si no contratan a un organizador de eventos, lo que tienen que tener en cuenta es el cuidado de la señalización, ¿no? Por lo menos para hacer recuerdo de que las personas tienen que hacer el uso obligatorio del barbijo, ¿no? No es lo mismo, entrando a este punto y después continuamos con lo otro, no es lo mismo tener un evento en un salón cerrado que en un lugar abierto. En los lugares abiertos les das mayor opción, a mayor descanso, se puede decir, a los invitados, de que se sientan más relajados, puedan irse más allá, hablar, a diferencia de un lugar cerrado, ¿no? Las medidas de bioseguridad son muy distintas en ambos lados, ¿no? No es lo mismo, como vuelvo a decir, en un lugar cerrado que en un lugar abierto, ¿no? Sin embargo, la señalización nos ayuda a determinar cuáles son las maneras preventivas o recordándoles a todos de que tienen que cuidarse, ¿no? El uso del barbijo, el uso del sanatizador o el dispensador de alcohol al 70% o al 100%, como ustedes vean o como ellas vean porque a veces ponen otro tipo de alcohol, ¿no? De que tengan ahí, de que, por ejemplo, los baños también es un punto crítico. Antes era bien saturado, ahora tienen que tener el cuidado de que no haya mucha aglomeración porque es un lugar bien cerrado y concentrado, ¿no? Otro aspecto es de que contraten proveedores y lo van a hacer ellas. Tienen que buscar proveedores de manera independiente, pero que les den la seguridad, ¿no? De que sus productos o servicios que están contratando sean bajo esas normas, ¿no? Por ejemplo, llevar una pastelera que maneje todos sus cuidados. También no es lo mismo llegar con una pastelera que esté sin barbijo acomodando toda su torta a que una pastelera que esté con los guantes, que esté con el protector, que esté con el barbijo y que esté acomodando su pastel, ¿no? Ya te da otra impresión. Entonces, todos esos cuidados hacen de que su evento de ellas sean importantes, ¿no? Y sea un éxito, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, uno, la señalización. Dos, tratar de tener una lista, ¿no? Una lista de las personas que vayan a ir a su evento, ¿no? De que sean personas que confirmen su asistencia para que ellas tengan la distribución, quizás, como decía, por núcleos familiares, ¿no? Y se sientan más seguros y cómodos en cada mesa, ¿no? Y puedan estar más tranquilos. Y lo que es el tercero, tener proveedores que cumplan y sean responsables con esto, ¿no? Porque ellos ya saben manejar, si bien no están bajo el mando de un organizador o un salón, ellos ya también saben desarrollar y desempeñarse, ¿no? Exacto. Los proveedores, que es un tema del cual podemos aprender muchísimo. Yo creo que vamos a hacer otro video exclusivamente hablando de los proveedores porque hay mucho, mucho para poder conversar y, no sé, aconsejar sobre cómo conseguir un buen proveedor y todo eso, ¿no? Súper, Eli. Mira, hemos visto varias cosas, varias cosas que, la verdad, como videógrafa de bodas, yo al llegar a las bodas veo un despliegue grande, la verdad, en la mayoría de las bodas. Sí he escuchado, inclusive he visto en el periódico por ahí, bodas que las novias mismas se organizan y son como ilegales, ¿no? Clandestinas. Clandestinas, exacto. O alguna que inclusive los arrestaron, pero ponen en riesgo, en gran riesgo la seguridad de sus seres más queridos. No sé, ¿qué opinas de eso? Lo importante es que la novia defina la cantidad de invitados y el lugar donde lo vaya a hacer. En las bodas petite o íntimas hemos tenido bodas desde 20 personas hasta 70, en tiempos críticos, ¿no? Muchas han preferido hacerlas en casa, ¿no? Guardando todo esto de lo que es el distanciamiento y todo eso seguramente. Pero al hacerlo ellas se han olvidado de que, por ejemplo, como eran tan íntimos en casa, no medían lo que es el distanciamiento, quizás no medían el riesgo que podía tener. Decían, no, somos nosotros, no hay problema, ¿no? Entonces lo hacían de manera que esas, de manera voluntaria se puede decir, ¿no? Donde muchos proveedores han llegado a llevarles las mesas, la mantelería y todo, ¿no? Muy pocas personas contratan a un organizador para que se haga cargo por 20 personas. Hay que ser realistas, ¿no? Pero lo importante era llevarles, por ejemplo, como proveedor, un material higiénico, por decirte, la comida de manera bien elaborada y también con personal que lo haya realizado siendo negativo. Entonces se ha visto por ese lado. Ha existido muchas críticas de la gente que decía, de que no querían que se reactive el rubro de los eventos. Sin embargo, ver que los eventos generan bastante movimiento en nuestra economía, ¿no? Un organizador, sí. Un organizador no solo contrata a un proveedor, ¿no? Va haciendo mover a las personas de montaje, que evidentemente esa empresa tiene que contratar a personal y genera empleo. Tenemos hasta el catering. El catering va al mercado, compra la carne, compra las verduras, ¿no? Vamos con la parte de los garzones, vamos con la parte de lo que es la música, vamos con la parte, bueno, te puedo decir, del bartender. Ha habido restricciones también en lo que son las bebidas alcohólicas y otros, que hemos tenido que adaptarnos. Hasta los mismos invitados se han adaptado a este nuevo medio, ¿no? A este nuevo desarrollo de los eventos. Y sobre las bebidas alcohólicas, tienes razón. Sí. Y no, no, no había recordado. Claro, claro, o sea, ahora están restringidas. Bueno, y antes estaban más todavía. Sí, totalmente restringidas, ¿no? Aunque a veces algunos no quieren adaptarse a esto, ¿no? Pero hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ver nuestra cultura, nuestro medio, ¿no? Bueno, viendo eso, como te decía, es importante el lugar y la cantidad. Muchas novias también han optado por irse a lugares lejanos de la ciudad, en lugares abiertos, por decirte, una hectárea, y tenemos la cantidad de invitados que querramos, porque estamos al aire libre, es amplio, tiene una gran capacidad, ha manejado temáticas, y han tenido que también ir asesorándose, ¿no? Si no es por un organizador, han tenido que ver cómo hacer. Sin embargo, el control es bien diferente, ¿no? Es un despliegue grande, como tú dices, ¿no? Antes de la boda, ustedes vieran todo el trabajo que tiene el equipo. Uno, de que estamos todo el tiempo con los barbijos y los guantes, trabajando, ¿no? Cuidando cada detalle para que su evento sea seguro, ¿no? Es bastante las personas que van tanto como organizadores, garzones, sonidos y todos para esperarlos, y de que ellos se sientan seguros, y también de que su evento sea un éxito, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que las bodas, independientemente de que sea tan importante para nosotros, los bolivianos, ¿no? En nuestra cultura, donde la familia significa tanto, donde una nueva unión, no sé, no solamente es una celebración para la pareja, sino también es un homenaje para la familia. Además de cumplir con estos protocolos de la sociedad, de estar con la familia mueve muchísimo la economía, ¿no? Mueve muchísimo desde, no sé, la persona que va a limpiar, desde la persona que hace el traje para la boda, la del vestido, que va a comprar telas, ¿no? Como tú decías, la comida que se tiene que comprar en los mercados. O sea, es increíble el movimiento financiero que, pues, mueve este rubro. Exacto, hasta cuando tú te casas, no te olvides que solo es la novia y el novio. También la mamá, que el vestido, que tú como invitado, el regalo. Tienes que pagar el maquillaje, tienes que pagar el peinado, tienes que pagar los zapatos, asegurarte el transporte. O sea, es increíble el movimiento económico que generan las bodas. Y por eso es tan importante y a mí me da mucha emoción, la verdad, ver cómo todos nosotros del rubro hemos ido evolucionando y adaptándonos a esta etapa, ¿no? A todo lo que viene con el COVID, con el virus, pero nos hemos adaptado. Porque si no nos adaptamos... Exacto. El minimizar el riesgo es difícil, ¿no? Ante cualquier situación, ¿no? A veces uno va al micro y ya estamos... Podemos estar contagiados, ¿no? Podemos ir a un lugar, a un banco, ya podemos estar contagiados, ¿no? Podemos ir a un lugar, a una institución cerrada y sin querer, ya estamos contagiados, ¿no? Entonces, bajo todos estos parámetros, lo que hacemos, igual que todas estas empresas de servicios, es como ser el banco o ser el transporte, ¿no? Especialmente en los bancos o entidades privadas, donde vamos y los lugares son cerrados, hacemos el control de temperatura, la desinfección. Al igual, también un evento se va desarrollado así, pero en lugares abiertos, como vuelvo a decir, muchos de estos eventos, al menos por mi empresa, han sido desarrollados ante mesas donde eran núcleos familiares y tú tenías la seguridad de sacarte el barrijo y había un distanciamiento, entrar a la otra mesa, ¿no? Entonces, ya tú te sentías seguro, ¿no? Para ir a esto, ¿no? Mucha gente decía, no, si se van a embriagar, se van a tomar hasta donde no sé qué y no van a respetar, ¿no? No necesariamente tienes que estar en ese estado, ¿no? Para no darte cuenta que te puedes contagiar. Inclusive, se han reducido las horas de un evento, donde antes de todo el confinamiento eran ocho horas, creo que han llegado a hacerse las bodas de cuatro horas, inclusive. Sí, cuando estamos en la etapa crítica eran de cuatro horas, ¿no? Hasta cuatro, seis, máximo, ¿no? ¿Por qué seis horas? Porque no puedes cortar la música y decir, gracias a Dios, ¿no? Hay que tener el respeto también de que ellos se vayan retirando, ¿no? Sí. Tampoco, ¿no? Y evidentemente, el control de bebidas alcohólicas por las empresas que hemos optado por respetar, porque también hay empresas que nos respetan, ¿no? Las que hemos respetado, evidentemente, hemos hecho el servicio de lo que son no tener bebidas alcohólicas. Sin embargo, se ha dado otro tipo de bebidas, también sin tragos, que han manejado muy bien los bartenders, como moquitos, piñas coladas sin alcohol y todo eso. Y que la gente se sentía a gusto también. ¿Cómo ves, se va proyectando las bodas para el resto del año y para de aquí en adelante? Creo que, bueno, en todos los sectores y en todos los rubros ya se está volviendo a reactivar la economía, ¿no? Al igual que en los eventos, muchas personas están volviendo y optando por volver a reactivar esto o retomar, perdón, lo que son las bodas, ¿no? Tenía miedo al casarme, ahora sí quiero casarme, porque ya hay una seguridad, ya se han visto muchas empresas o muchos eventos a través de los videógrafos, fotógrafos, que son el reflejo de estas bodas o estos eventos, de que ya se han llevado a cabo, ¿no? Entonces, ver de que estas están yendo de manera positiva. Sin embargo, yo siempre voy a aconsejar a mis novias que se vayan a casar, de que quizás no todos vayan a tener la vacuna, ¿no? Hay personas reaces a que no quieran vacunarse. Hay que seguir teniendo todas las medidas de resguardo, ¿no? Como ser el alcohol, la señalización y en parte también el distanciamiento para seguir sintiéndonos seguros, ¿no? Pese a que ya se ha reducido el riesgo, ¿no? Entonces, sí vamos de manera positiva y esperemos que siga siendo así, siempre y cuando todos nos cuidemos, ¿no? Elisita, muchísimas gracias. Eres una organizadora increíble, muy amorosa. De verdad, tenemos mucha gente cálida aquí, por lo menos en la ciudad de Cochabamba, y eres una de las más cálidas que yo puedo conocer. Tú ya estás casada y ahora que eres organizadora de eventos, ¿qué te hubiera gustado cambiar? O tal vez nada, o tal vez algo, ¿te hubiera gustado modificar algo de tu boda? No sé, contaba, tengo la curiosidad. Bueno, lo que no cambio por nada es a mi esposo. Porque lo amo. Así a primera vista. Así. Bueno, es lo que no cambiaría, ¿no? Ni a su familia, ni a mi familia, porque también los amo. Nosotros nos casamos cuando teníamos 22 años. Egresamos, salimos profesionales, y ya, era casada. No creíamos, nos enamoramos, y mi mamá también quedaba sorprendida, me decía, no puedes esperar un año. No, así no. No, así no. No, y entonces, mi mamá es una mamá muy tradicional, al igual que muchas mamás acá, donde no les gusta contratar organizadoras, donde ellas prefieren hacerlo solas, a sus costumbres. Mi mamá es bastante costumbrista. La mamá típica cochala, de que quiere bastantes invitados, ¿no? De que quiere hacerlo a lo grande, especialmente a mí hace tres días, y era una tortura. Las personas que se han casado bastantes días deben saber, a diferencia de mi suegra. Mi suegra es de Santa Cruz, y las bodas allá solo son un día, y son con pocos invitados. Bien selectos. Tienen que ser bastante selectos. Entonces, era un choque de culturas, de que, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo se lleva esto? Entonces, mi mamá me dice, no, yo tomo el manto. Yo no tenía experiencia. No soy, bueno, no tenía experiencia, nunca me he casado, ¿no? Y tampoco era organizadora de eventos en ese momento, ¿no? No tenía esa perspectiva de tener todavía la empresa, ¿no? Ajá. Porque estaba recién casándome, ¿verdad? Afrontando la vida, como se dice. Y, y, bueno, ¿cómo te puedo decir? No era lo que yo soñaba. No era lo que yo veía, ¿no? Pero tampoco te digo que era malo. Lo he pasado muy bonito. Bajo las costumbres, ¿de acuerdo? Que estaba con los platillos, con mi esposo, bailando, todo eso. Pero me haya gustado que una persona se haga cargo de eso. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba afanando. Mi mamá estaba totalmente agotada. Estaba bien cansada. No ha disfrutado, porque ella estaba detrás de todo eso. No se sentía relajada. Se sentía bastante estresada y no la tenía a mi lado. Y lo mismo con mi suera, ¿no? Ambas ahí mirando de qué faltaba, no faltaba. Tú sabes que a veces el personal por sí no fluye, ¿no? Necesitas a alguien que los engrane, que los engrane y que todo se desarrolle como se estaba planificando, ¿no? No teníamos una actividad protocolar de que primero se hace esto, después se hace esto. No. Lo hemos ido desarrollando como haya fluido, ¿no? Fue divertido, fue bonito, fue una experiencia muy linda, porque eran dos costumbres distintas. Teníamos ese momento que decirle al grupo de que la familia de Ale era de Santa Cruz. Apenas pusieron el taquilari, pucha, ya. Hasta se sacaron los zapatos a bailar, a saltar las rondas, que era distinto, ¿no? Porque ellos también se sentían un poco un poco intimidados, o sea, pues, bien intimidados, como que excluidos de la boda, porque veían a escuchar música de guayños, teníamos músicas de morenada, de caporales, pero no era su costumbre, su ambiente, a diferencia de allá, ¿no? Y como te digo, ha faltado todos esos detalles, ¿no? Entonces, ha sido una boda muy linda, sin embargo, hay fallas que yo podía haber subsanado. Me acuerdo que yo, personalmente, tuve que ir y decirle al grupo que me toque ese tipo de rondas, ¿no? Que haga medición a ese tipo de cultura también, ¿no? Entonces, faltó eso, ¿no? Tienes razón, mira, bueno, para, por lo menos, para una novia, que tu mamá esté a tu lado el día, este día tan importante, es vital. Y si la ves correteando y afanada y cansada, sin haber dormido por tratar de que tú, tú estés bien, si hubieras tenido la oportunidad de contratar, en este caso, no es por promocionar, no por nada, pero alguien que sea a cargo de todo para que, pues, tu familia esté contigo y lo disfrute contigo. Si hubieras sabido de esto, de la organización y todo, como te digo, uno se casa una sola vez, ¿no? Claro que mis primos se casaron en otros tipos de salones, ¿no? Pero lo mismo era rápido, mi mamá quería que nos casemos, ya, bueno, si te casas, te casas, porque mi mamá es como te digo, vas costumbrista, ¿no? Concubinantos, no, te casas y te vas a vivir recién, ¿no? Entonces, quieres casarte, quieres ir a vivir con él, bueno, te casas y recién vas, ¿no? Entonces, no había lugares porque primero que era enero y era una época, es una de las épocas más saturadas, al igual que aquí siempre, entonces encontramos un lugar donde prácticamente era un salón, el alquiler de un salón y ver, bueno, y yo estando lejos tampoco podía tener la confianza y le decía, bueno, velo tú, ¿no? Ve cómo haces y cuando llegamos una semana antes de venirnos a vivir acá, era difícil, ¿no? Ya todo estaba hecho, no había como cambiar, como decir, no, no, no hago eso, o aquí en contrato, aquí en guíen, no lo hacíamos, ¿no? Entonces para mi mamá también era nuevo todo eso y ahora con mis hermanas menores ya aprendió y ya contrata organizadoras, ya contrata lugares buenos, no es reproche, no es reproche, pero se aprende, se aprende, se aconseja, se guía, yo sé que todas las novias queremos algo bonito, ¿no? el día de nuestro evento, aun así sea sencillito, chiquito, lo queremos bonito, ¿no? Y especialmente queremos estar con las personas más cercanas, en este caso son nuestros papás, queremos que ellos también disfruten de ese momento y que no anden estresados. En efecto, en efecto, porque una boda es un homenaje para la pareja y también para las familias, ¿no? Es el agradecer a tu familia, el que ha hecho tanto por ti y ahora estás comenzando una nueva aventura con una pareja que tú has elegido, entonces tú quieres festejar ese momento, quieres festejar la vida de tus papás, la vida de tus seres más amados y esta nueva vida que vas a comenzar. Entonces, yo creo que una boda más que una fiesta significa mucho más que eso, ¿no? Y tú como organizadora, justo decía por eso, son como hadas madrinas porque cumplen los sueños de las novias, ¿no? Claro, tenemos que cumplir todas las expectativas que ellas quieran, ¿no? O cuál es la idea que ella tiene para desarrollar ese evento y cómo es que sea idealizado, ¿no? Y también, ojo, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? No prometer algo que no puedas cumplir, ¿no? Es un sueño que le quitas. Imagínate ese momento que ella llegue a su boda y no está lo que tenía como expectativa, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Hay que ser bien realistas y darles lo que ellas quieren, ¿no? Perfecto. Hoy hemos visto muchas respuestas para las novias que ahora se van a casar. Para este gran día yo creo que todas las novias tienen muchas dudas, preguntas y hemos podido responder muchas hoy día. Gracias, Elisita, porque sé que tú sabes mucho sobre el tema. Muchas gracias, Elisita, por tu compañía, por habernos dado este tiempo, por abrirnos las puertas de tu casa. Hasta un próximo video. Gracias, Gaby, gracias. Un gusto ver compartir contigo desde el momento y todo lo mejor, todo lo mejor para ti. Si te ha gustado el contenido, ponle like, ponle like ya, ya, para que podamos hacer más contenido de valor para los novios, para ustedes novias y aquí abajo te dejamos las redes sociales de Isale y también todas las redes sociales que tenemos para que nos puedas seguir. Nos vemos la próxima. Chao. Y no olviden de suscribirse y darle like. Suscribirse y darle like, ok. Cualquier momento. Sí, repetítenme lo de los comentarios. Gracias por darle like a mi novio con un solo like. Seguimos al próximo video. Que hay mucho más contenido. Si quieren ver el primer video que son bodas en jardín pueden hacer clic aquí y en todas nuestras redes sociales están en la descripción. Siganos, les va a gustar mucho el contenido. Sí. Y